El personal de salud que va por parte de IMSS Bienestar a las zonas marginadas, pero ahí el gobierno estatal no tiene tanta injerencia porque el IMSS es una institución a nivel federal, entonces tiene que venir la orden de nivel federal, ya sea eliminar esas plazas o reubicar a los pasantes que están en esas zonas. ¿Tendrá ese listado también de las plazas que están a cargo de IMSS Bienestar? ¿En qué comunidades están aquí? Taca, Huachocchi, Bocoyna, Valle Ignacio de Grande, El Charco, Agoriachi, Basociachi, San José de Baciquí, La Quemada, Santa Catarina de Villela, San José del Sitio, Auchique, San Juanito, Caboriachi, Santa Rosalía, pues son algunas de las plazas que están ahí en zonas que se consideran peligrosas. Incluso los mismos pasantes que llegan a estar ahí te dan hasta consejos de que hay toques de queda, no puedes salir después de las 7 de la noche, 8 de la noche. Tales personas son las que aquí son los malandros, ellos no les hace feo y así. Y pues, qué feo, ¿no? Que no puedas salir por leche a las 8 porque ya te están amenazando.